es un honor tenerlos el día de hoy en la gran final en el watch party de la gran final de las movistar cups un recorrido de cuatro torneos más de cuatro mil inscritos mil 500 participantes 20 finalistas que el día de hoy sabremos quién es el ganador quién se llevará ese reconocimiento a ser el campeón del movistar cup edición 2023 te ha sido un aprendizaje para nosotros una introducción pero increíble de todo lo que conecta este territorio del gaming de todo lo que nosotros le hemos brindado a las personas a través de estos master challenge con con free fire el torneo ha sido un éxito estamos muy felices de la aceptación que hemos tenido y por supuesto este es el comienzo de un montón de cosas que seguiremos haciendo en este territorio del gaming los ganadores tenemos a nuestro aliado samsung que estará entregando premios al primero segundo y tercer lugar celulares de alta gama samsung y por supuesto nosotros también entregaremos combos que vienen con gigas de free fire y unas cajas premium de regalo a los ganadores a todos aquellos que han llegado acá a esta gran final se vienen más torneos se vienen más actividades se vienen más sorpresas estamos preparando un 2024 muy recargado un 2024 muy potente así que para toda la audiencia para todo lo que nos están viendo este realmente esta final es el comienzo de un millón de novedades y sorpresas que se vienen para el 2024 nuestro propósito de marca es hacer este mundo más humano conectando la vida de las personas y el territorio del gaming es un territorio de entretenimiento que conecta la vida de las personas estamos conectando estas audiencias y el mundo de los videojuegos se ha vuelto cada vez más masivo justamente a través de la tecnología los datos los smartphones y esto es lo que están participando el día de hoy aquí en la gran final participan a través de sus smartphones participan a través de sus teléfonos de una forma sencilla pero con una habilidad enorme y ahí estamos con movistar conectando con todas estas audiencias conectando con toda esta gente con estos gustos e intereses que ya no es un nicho en el ecuador se habla de 3.8 millones de video gamers de video jugadores que existen así que pues hay una posibilidad infinita de entretenimiento a través de los videojuegos de los mondios de Clubes que existen así que la de los sistemas que existen así que quizás se les gusta la atención de los niños que existen así que existen así que eso es lo que de los niños que se hanÄp休想ado para hacer este mundo a través de los redes sociales porque están en cuenta que los niños que nos gustan dos cifros de personas que nos ayudan a hacer una buena forma en esta situación del día. ¡Gracias!